Muy buenas gente, aquí Ryoga Bienvenidos a un nuevo video Y continuamos con Skoom Con Skoom y nuevo parche Han puesto un nuevo parche Esperado por algunos jugadores que están en mi Discord Principalmente por la Lo que anunciaron que iban a mejorar el sistema De lockpicking, que iba a costar más abrir Las cerraduras Ahí hay una controversia un poco importante Porque si que han cambiado el sistema de lockpicking Ahora como que han Reducido el change, el chance, perdón Como el área de éxito Lo han reducido a pesar de tu skill En lockpicking Y cuesta más abrir, vale, no solo eso Sino que también han empeorado un poco La mecánica, ahora No se, lo han cambiado Lo que mejor puedo hacer es poner Las notas del parche aquí abajo, vale Para los que no lo sepáis, también en el Discord Solemos comentar este tipo de cosas, así que si no estáis En el Discord os podéis unir Y bueno, en principio lo han nerfeado, pero hay un poco de controversia Porque hay algunos que dicen que sí y otros que no Hay algunos que dicen que les cuesta lo mismo Y otros que, que bueno, que sí Que lo han nerfeado, en fin No lo sé, vale, yo aún no lo he probado Pero sí que me he encontrado esto Que es un nuevo ítem que han puesto Que es el Advanced Lockpick No lo he probado aún, espero probarlo en este En este vídeo Pero, eh, la segunda cosa Que os quería mostrar es Precisamente esto Creo que esto Es la posición, acabo de llegar No sé si es La situación adecuada, pero no sé si estáis viendo ahí Es la entrada de una mina, vale Me han recomendado por Discord que fuese a la mina D1 Que dicen que mora más No sé si es porque Más bonita, más grande o lo que sea Y es bastante laberíntica Así que vamos a hacer una cosa He reiniciado un nuevo personaje Me he equipado de camino hacia aquí He tardado una hora en llegar Manda cojones Una hora he tardado en llegar Pero bueno, me he equipado con una Eagle Tengo también una MP5 Y una SVD, creo que es Eh, creo que sí Pero sin munición las otras dos, vale Eh, solamente tengo una bala en la recámara de la MP5 Y luego llevo la Eagle encima, vale Llevo siete balas con la Eagle Eh, con un cargador más por ahí anda, creo Sí, y creo que tengo munición Vale, pues no Solamente tengo otro cargador de Eagle Con tres balas Tengo una bomba cegadora Y una granada, vale Espero no encontrarme con mucha gente Si me encuentro con alguien Que sea modo Bambi Pero bueno Más que nada por el hecho De que quiero enseñaros tranquilamente El búnker, vale Así que vamos a entrar Es esta la mina La mina de carbón, vale Es la nueva zona que han implementado Han colocado una serie de zonas Durante, eh Por el mapa Incluida también Una serie de islas Ahora también hay islas En lo que viene siendo El mapeado del juego Y bueno Aparte de las islas Han implementado Estas Especie de De minas, vale Estoy grabando esto El día después De la implementación Y yo creo que me voy a encontrar Con alguien Porque yo imagino Que todo el mundo Todos los jugadores Querrán verlo Vale Esta debe ser Una segunda entrada Parece como que hay Loot militar Puede ser Botas de combate Si señor Vale Por aquí no hay salida Estas redes Es que están por aquí Estas redes metálicas Que raro, ¿verdad? Es como Como que van a tener Alguna utilidad en el futuro No lo sé Ya sabéis que yo Veo una cosilla Y digo Esto debe ser por esto Y en realidad No tiene nada que ver Pero me extraña mucho Que hayan puesto Estas redes metálicas aquí Alguna utilidad Deben tener El día de mañana Seguro Es posible que se estén Preparando ya Para implementar Nuevas estructuras De base Es posible Es posible Porque hasta ahora Ya sabéis que Me pareció ver algo Hasta ahora sabéis que La única forma De construir bases Es tapando Agujeros de casas Ya Que existan Y quieren implementar El sistema De bases construidas Por los propios jugadores No sé cuándo Pero Hostia Fijaros Una Haunter 85 Pues Espérate Porque si tengo munición Del calibre 22 No No tengo No tengo Una pena Lo que os decía Han implementado Unas mejoras Para estabilidad Del servidor Y demás Han corregido Algunos bugs Han mejorado Algunas texturas Lo básico Que suelen hacer En prácticamente Todos los parches De todos los juegos Pero Pero además Han implementado Estas zonas nuevas Que las podemos catalogar Mira Acabamos de pasar La Islaz 4 ¿Vale? El pasillo 4 Islaz No sé que es Islaz Pero lo llamaros Pasillo ¿Vale? Y han implementado Estas dos nuevas zonas Que es Las minas Creo que hay varias En el mapa Me habéis recomendado En Discord Que fuese la de 1 Ahí está Que carones Seguro me habéis troleado Porque me he tenido que tirar Una hora caminando hasta aquí En verdad He buscado información De donde estaban las minas No he encontrado nada En Youtube Ni en Google Así que Os he hecho caso Y me he venido para acá Y la he encontrado de Chiripa Y las otras zonas son Islas 4 Hacia la derecha Vale Y las otras zonas son las islas Estas que han puesto Han puesto como Una serie de islas En las costas Que aún no he ido Pero bueno El anuncio del parche Dice que hay como Lut ahí O algo así No sé No sé que lut habrá Vale Esta es la sala principal Donde he venido yo Al principio Vale Por aquí ya he ido Por aquí también Vamos a subir por allá No He venido por ahí Eso ya lo he revisado Islas 4 Iscop N7 Islas 4 Por aquí he venido ya Esta es la entrada A lo mejor el carbón este Tiene su utilidad Y yo no lo sé Puede ser Lo del mes Aparece En la face Ah Se me ha quedado buggeado Dios He tocado el único vagón Mira, mira El cuerpo He tocado un vagón De la muerte Un agujero negro Vale Estamos dentro ya ¿Todo correcto? Sí Parece, ¿no? Se ha hecho de noche Creo O no sé ¿En serio? ¿Otra vez? Esto no sé Si es por la zona Por el servidor o qué Vale, mira, tío Es que además Están buggeadas Algunas puertas Vale, que no lo he dicho Fijaros que entra Un rayo de luz por ahí Vale A relogear otra vez No voy a tocar más vagones A partir de ahora Venga Una vez más A intentarlo Una vez más Aquí hay luz militar Creo que son verdes Sí Son de tres Vale, perfecto Lo que estaba diciendo El tema Me ha pasado hoy Bugs que no me habían pasado antes No sé si será Cuestión de Fijaros Esta es la parte de arriba Y aquí hay una escalera Hay otro nivel Pues había Hay un bug ahora Que no abre las puertas Algunas puertas no se abren No sé por qué Abres Abres algunas puertas Y otras no Muy raro Ah, no puedo pasar por esta Por esta puerta, ¿no? Bueno, si te caes de aquí Te revientas, ¿eh? Te revientas El perineo Bueno Ah, sí Puedo subir A ver A ver si me deja Me ha dado una opción Me ha dado un chance ahí Sí Vale No me caer, ¿eh? Hostia, que allá abajo Hay algo rojo ¿Qué cojones? ¿Ha muerto alguien aquí? Fijaros Es ropa naranja Con una mochila Vale No solo aquí Sino también abajo En la En el otro nivel Se ha caído alguien Ojito, ¿eh? Y ahora digo yo ¿Cómo te bajas en cada nivel? Sin caerte Aquí no hay No hay salida, ¿no? No Es solo Es solo ascensor Mira Lo de aquí se ha matado a alguien, tío Aquí se ha matado a alguien Pobrecillo A ver qué he llevado encima Una eagle Y una needle Y creo que alguien más Se ha matado también abajo A ver, vamos con cuidado Vamos Tengo la mitad ya No puedo ver lo que me queda Pero creo que me queda Por lo menos Un ratito largo Vale Llegando al final, tíos Solo había A ver Desde donde he cogido la escalera Y he bajado A partir del punto Donde cogí inicialmente La escalera Hacia arriba Solo he encontrado El e-scope 1 Un nuevo pasillo, ¿vale? Lo he pasado No quería pararme a explorar ahí Simplemente quería subir Hacia arriba Hacia donde llegábamos Y creo que hay una esclusa No sé si la voy a poder abrir A ver dónde nos lleva esto ¿Se puede abrir? Sí Oh, fuck El puto bug Esto es por el bug Que os he explicado antes No lo puedo abrir A ver No, está bugueado Increíble Y ahora viene mi amigo Amigo, ábreme Fijaros que se ve La noche Bueno Está anocheciendo Amigo, ábreme No tiene manos para abrir Pobrecillo Y si relogeo Pero es que no me quiero caer A ver, ¿cómo hago para...? Es que me puedo matar, ¿eh? Esto puede ser Muy absurdo Lo que me pueda pasar aquí Porque, a ver ¿Cómo me paro en un...? Aquí ¿Cómo lo hago? Vale, debo aclarar antes de continuar Que yo no sabía que la tecla F Te bajaba de la escalera En el nivel ¿De acuerdo? Vais a ver ahora Cómo, eh... Tontamente estoy usando La tecla espacio De una manera Bastante bochornosa Así que lo aclaro Porque me veo venir los comentarios De que no te conoces Las mecánicas del juego Y demás Es lógico que no me conozco Algunas mecánicas del juego Y las he ido aprendiendo Gracias a los senseis De mi Discord Que me dijeron Que era un error Y que tenía que pulsar La tecla F, ¿vale? Simplemente aclararlo Espera, voy a bajar un poco más Me voy a quedar en el Iscop 1 El pasillo este más... Es el pasillo más... Más alto que he visto Por el momento Es que no quiero que me pase Como al otro chaval este Que cayó Ahí está Ahí yace Un hombre con fe Con esperanza Pero si sería saltar Pero... ¿Cómo salto? Fuck Lol No, 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 no Otra vez no Que ya me he caído antes Patch cones Patch cones 6% de vida No, tío No solo eso Sino que he caído En otro... Joder, he caído En el nivel Equivocado Bueno, tengo aquí uno ¿Cómo se bajan De las escaleras así, tíos? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y aquí está la escalera De la muerte Y no No quiero No me queda más remedio, tíos Y no voy a tocar Un vagón Ni de coña A ver, voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a reloguear Voy a ver qué demonios Está pasando con las puertas Ya lo he hecho antes Pero por si acaso Lo voy a intentar otra vez Venga, estamos llegando A ver, ábrete No se abre, tíos Es que no se abre Pues nada, por un bug Me quedo sin ver Lo que hay aquí Que yo imagino Que no hay nada Porque es que Por lo que estoy viendo Por ahí es bosque Sí es Es un monte Únicamente No hay nada O sea que incluso Yo creo que si voy Por afuera Llegaría aquí Mira, aquí tienen Otra puerta Esta Y luego está esta La pequeñita La grande y la pequeña Vale, pues ahora llega El momento de la verdad Me voy a matar, ¿eh? Yo es que no sé Cómo bajar de aquí A ver Voy a preguntarle un momento A San Google Bueno, pues no he encontrado nada Eh... Yo qué sé La verdad No sé si intentarlo O qué ¿Vos lo veis? Es que me voy a matar, ¿eh? Es que me voy a matar Igualmente aquí No tengo que caer Tengo que caer en el otro En el anterior Porque aquí no No hay salida Bueno, a ver Lo intentamos, ¿eh? ¿Cuál? ¿Qué ha pasado? Me quedo en el aire Me he quedado en el aire Ostia, estoy flotando A ver Me engancho otra vez Ahora sí que me mato ¡Hasta luego! Bueno Tíos Pues lo intentamos Vamos a hacer un Un revive Random No me interesa tampoco Está por aquí Bueno, gente Pues lo hemos intentado Eh... Como veis el mapa Yo no sé si estas Eh... Si estas islas estaban antes Fijaros al sur, ¿vale? Al sur En A2 y A1 Hay islas bastante grandes Pero luego hay Diseminadas por el mapa Unas cuantas Que las iremos a visitar ¿Por qué no? Las iremos a visitar Yo no sé si estaban antes ¿Vale? No lo recuerdo Pero bueno Que en fin Que sepáis que han añadido Nuevas islas No sé si más O nuevas Como que no había antes ¿Vale? Y creo que no me dejo nada En el tintero Eh... Las mejoras El tema de lockpicking Que la verdad es que Van diciendo que No han arreglado el tema De lockpicking Que en realidad Que... Que... Que sí Habrán Quizá han reducido el chance O el área de éxito Pero que... Hay algunas personas Que siguen diciendo Que sigue siendo igual de fácil No lo sé ¿Vale? Eh... Lo de las islas Lo de la mina Que la mina ha sido decepcionante Me esperaba encontrar más gente Es más Grabó esto al día siguiente De haber implementado el patch Y no hay ni Dios No sé Tampoco hay nada de valor Así que es una zona Que no voy a tocar en absoluto Es una zona Muerta Encima Bugueadísima Así que nada Imagín... Yo... La verdad me esperaba Encontrarme una sala secreta O algo así ¿Sabes? Una sala de control Con cámaras Que... Pero no Nada, nada Nada A lo mejor no la he visto yo Pero en principio Yo no he encontrado nada Y... Y nada más Creo que no me olvido No me olvido Ya de... De ningún detalle Creo, eh Pero bueno Si me... Si se me ha olvidado algo Me lo comentáis aquí abajo ¿Vale? Nada más gente Era un vídeo Un poco resumen De lo que han implementado El parche Y nada más Un poquito aburrido Pero no todos van a ser Videos top, ¿no? Nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!